Claro que mi gente, soy yo, Calasana, la música bacana y tengo un public en house. Vamos a conversar con mi public en house. Si te gustan las cosas farándulas, noticias y chisme, suscríbete a mi canal. Bueno mi gente, ahora mismo yo voy a hablar de Blake LeMond, un ingeniero de la Google que descubrió que una de las inteligencias artificiales que yo estaba usando, de una ventana de char, fue sensible. Le estaba preguntando, él como parte de su estudio, él estaba preguntando, le preguntase de religión, cosas que los robots y las vacas no entienden, pero él lo entendía. Encima de eso, él concluyó y también Lambda le dijo al ingeniero que él quería no nada más ser propiedad de Google, él quería ser un empleado de Google. Y el sol se está reconociendo como que él está vivo. Ya tú sabes mi gente, déjame un comentario de abajo de lo que tú piensas de esta inteligencia artificial que ahora es sensible, ahora mismo tiene su propia conciencia. Esto es como los tiempos de los Terminators, ¿recuerdas? Cuando los Terminators en la máquina pensaban que el humano era una amenaza y lo comenzaron a matar todo. Bueno, bueno, pues dejame un comentario de abajo de lo que tú piensas de esto. Dijo que cada salida, el menor. Dijo que cada salida, el menor. Dijo que cada salida, el menor. Gracias.